Y ya vos mismo, por ver cómo actúa, cuál es su aspecto, ya decís, esta persona no me gusta mucho y por lo tanto me alejo y la aíslo. Llegó un momento que ya como que no quería ir más a la escuela. Y yo lo que hacía un poco también para desviar las agresiones hacia mí era sumarme a mis compañeros y discriminar también a mi compañero. Y al final vos terminás atacando a eso porque discrimina, o sea, lo discriminás por discriminar. Hay como una dinámica que lleva en algún momento por un motivo u otro. Es como un círculo que nunca termina. En Uruguay, uno de cada tres jóvenes declara haber sido víctima alguna vez de discriminación y uno de cada cinco haber sufrido bullying. Esta semana, en 1229, vamos a hablar de estos temas con seis jóvenes uruguayos. 1229. Adolescentes y jóvenes en Uruguay. Lunes a las 21. La integración en TV Ciudad. Abierta.